Mi alma bonita, cuando vengan momentos difíciles, recuerda que Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, ya comenzó el gran cambio. Todo está cambiando por tu bien y el de todos los implicados. Está cambiando la energía, la frecuencia, las vibraciones, los estados y dimensiones en el mundo invisible. Hay muchas almas que los cambios le son indiferentes, pero hay otras que ayudan a que esas transiciones se hagan por el bien común. Recuerda, tu atención dirige tu energía. Centra tu atención en lo que quieres que suceda, no en lo que quieras evitar. Arcángel Miguel se manifiesta fuertemente en este mensaje y te trae el consejo del día. Dice así. Hijo mío, tú eres energía. Tu cuerpo es energía densa. Tus pensamientos y tus emociones es energía invisible. Tu espíritu es energía divina y tu alma es energía eterna. Mientras más la cuidas y limpias, más sanas y evolucionas. Recibe ahora este poderoso ritual. Utiliza la magia cuando barras tu casa. Cuando barras los días lunes, miércoles y viernes, repite lo siguiente y en voz alta. Que todo lo bueno sea aún mejor y entre a mi casa multiplicada por mil. Estos días son ideales para aprovechar y atraer a tu vida la felicidad, paz y abundancia. Cuando barras los días martes, jueves y sábado, repite en voz alta. Lo que está mal en mi hogar se quita, lo decreto y hecho está. Estos días son ideales para ayudar a eliminar lo negativo de tu vida y todo lo que no deseas. Por eso mi alma bonita, repite estos decretos los días mencionados. Arcángel Miguel se manifiesta con el decreto del día, dice así. Bendigo todo lo que me suceda hoy con aceptación y amor. Decreto que sólo atraigo cosas maravillosas y positivas a mi vida. Suelto mi pasado y me anclo en el presente. Bendigo todo lo que tengo y todo lo que vendrá. Gracias, 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 gracias. Las energías angelicales se presentan y te dicen amorosamente al oído. Hijo mío, tu mente es un imán. Si piensas en oportunidades, atraes oportunidades. Si piensas en problemas, traes problemas. Cultiva hábitos mentales que te mantengan positivo y optimista. Recuerda que obtienes lo que cultivas y cultivas lo que piensas. Recibe ahora la palabra mágica y vibracional del día. ZUKHA Esta poderosa palabra proviene del sánscrito y se define como la felicidad auténtica, profunda y duradera al margen de las circunstancias. Que esta palabra bonita nunca te sea indiferente. Tus guías espirituales se manifiestan y te traen el versículo del día. Romanos, capítulo 8, versículo 18. El dolor que has estado sintiendo no se compara con la alegría que está por venir. Estas palabras proféticas te están vaticinando todo lo bueno y lindo que mereces por derecho divino y de nacimiento. Arcángel Miguel te trae un mensaje para que lo implementes en tu vida con urgencia. Dice así. Mi alma bonita, el cobre es uno de los metales más poderosos y efectivos contra las fuerzas oscuras. Además es uno de los mejores conductores de energía cósmica así como la plata y el oro, aunque en menor intensidad. Úsalo y aumenta tus niveles de cobre en el cuerpo y aleja personas o influencias negativas. Llévalo contigo como pulsera, como anillo o en forma de varita con punta de cuarzo. Tus maestros ascendidos te traen el código sagrado del día, el 025. Este poderoso código es muy especial para darle luz y alivio a tus seres queridos. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Arcángel Miguel se manifiesta y te dice dulcemente al oído. Mi alma bonita, las personas nunca se olvidan. No puedes olvidar a quienes un día te hicieron sonreír, a quienes te hicieron latir el corazón o quienes te hicieron llorar de alguna forma. Las personas no se olvidan, cambia el modo en que las ves, cambia el lugar que ocupan en el corazón, el sitio que ocupan en tu vida. Hay personas que han sacado lo mejor de ti y hay personas que te han enseñado a convertirte en quien eres. Al final hijo mío, todos tus enemigos son bendiciones disfrazadas, depende de ti quitarles el disfraz. Confía, la energía de la fuente divina está trabajando constantemente a través de ti. Te amamos mucho. Celebro tu búsqueda constante por romper paradigmas personales y sociales. Celebro tu constante esfuerzo por ser la mejor versión de ti mismo y por llevar amor y luz al mundo. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio. Sin ti alma vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje. Te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.